Música 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 El corazón de piedra nos proteja lo que en la vida nadie lo sabe El corazón de piedra nos hará el favor de seguir cobriendo siempre nuestro amor Música 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 Y si no se salió de verdad De ese hombre que no es en vivo Me parece que no es de tu amor Tanto que me escaseó a mis amigos Y supiera que ayer me decías Tú me brindas de amor mal oído Sin embargo lo que me dejé No lo pregunto está resumido Me parece que no es de tu amor De que en los dos los caminos Y por el viaje primero ahora Tú lo hiciste abrazar por mí Si no se salió sobre el viento muy bien En tu alma encuentra que cuidarte Nunca como a creer como tú En la boca tú adorarte Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Cuando se salió sobre el viento De que en los dos días Ya lo sé Dará De que en los dos días de que en los dos días Nunca me pinto, quiero hablar contigo Te digo, soy de Dios, me gustas, pero soy Pero me invito, me gustas, pero te voy a hacer Y que me mienta, pero no va a detrás No va a perder lo mismo, para no serás detrás ¿Qué quieres hacer conmigo? Yo conté Te digo, soy de Dios, soy de Dios, soy de Dios Te voy a encontrar, nunca se te cura, las gracias a Dios Y en el cumpleaños me conmigo, yo soy fantasma que nunca vean Y a tu mejor amiga le podré escuchar Te somos sujetos, te hemos perdido Y la palabra que habla, que es la discusión Y me lo más o más, no seré un clavero No olvides que una cosa es la vida No olvides que una cosa es la vida No olvides que una cosa es la diversión Y la palabra que habla, que es la vida Gracias.